suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona lesión de rafinha confirmada la rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda va a perder naturalmente la final de la supercopa de españa el próximo domingo contra real madrid y ojo va a ser también duda en el choque que tenemos crucial el próximo mes de febrero en champions contra el nápoles yo no sé qué pasa con esta plaga de lesiones que estamos teniendo pero está claro que la preparación física tiene mucho que ver yo creo que el preparador físico del barcelona se lo tiene que mirar y mucho referente al partido ayer pues como sabemos el barça ha ganado por dos goles a cero ya está en la final ha dado por cierto de manera más que merecida primera parte igualada pero la segunda parte pues el barça ha sido claramente superior a los asuna y no entiendo de verdad los lloros del club navarro acusando al barcelona de que ganó gracias a los favores arbitrales mientras que los asuna como todos sabemos tenían que haber terminado con 10 por esa falta el último defensor del club navarro sobre rafinha y el árbitro pues claramente tenía que haberle mostrado la roja y al final pues se llevó la amarilla y a pesar de eso pues sigue llorando de que el árbitro ha favorecido al barcelona de que era falta de christensen sobre a knif mientras que el bar y en la imagen se ve claramente que ahí no ha habido falta que a knif hace un mal control pierde el balón y finge una falta finge una rodillazo de christensen que no lo era por supuesto y naturalmente para ganar hay que saber perder cosa que los asuna no sabe hacer ahí lo dejo vamos a escuchar ahora lo que dijo directo deportivo de barça de con la victoria del barça ante los asuna por dos goles a cero vamos a por ello el techo qué tal enhorabuena hola gracias estamos en la final creo que hemos hecho un partido bien la segunda parte la primera parte de los asuna también competió muy bien o sea importante llegar a final en esta ocasión los cambios le vinieron francamente bien al fútbol de barcelona creo que no sólo los cambios yo creo que los asuna también competió bien es un gran equipo ha luchado mucho ha tenido ocasiones de marcar también la primera parte ha sido bastante dividida pero la segunda parte la verdad que hemos jugado mejor la entrada de joao pedri que tiene también la pausa de juego nos da también un poco más de ese equilibrio de posesión que nos tanto nos gusta jugar o sea no creo que hemos jugado bien ahora te pido tu interpretación de lo de joao félix porque si lo que xavi buscaba era bueno pues sacarle como revulsivo y dejarle en el banquillo también para que se picara y funcionase mejor lo ha conseguido pero claro cuál es la lectura desde dónde tiene que jugar joao félix tiene que ser titular después de lo de hoy o no el míster que decidió al final félix ha sido importante durante la temporada hoy una vez más a fin en su momento será no sea nosotros tenemos que contar con todos al final de fútbol es así en un momento de cada uno y al final hoy nos tocó tocó a joao aunque estaba en banquillo pero cuando salió salió con actitud con la calidad que tiene que lo demostró creo que eso es más importante y el dijo xavi que firmaba el 1-0 ha sido el resultado hasta los últimos minutos pero esta vez el barça ha metido dos finalmente queremos ganar hasta la final es lo que queríamos es bueno cuando también acabas jugando bien acabas haciendo más goles pero al final lo que queríamos era esta la zona y termino viendo este barça de hoy y viendo el real madrid y ayer que opciones le das al barça para conseguir este título de supercopa de españa que que barça es el vigente campeón o sea el madrid está muy bien llegó un gran momento ha hecho un partido espectacular el atletico también un partido muy bonito de ver pero nosotros también yo creo que llegamos un buen momento recuperamos jugadores yo creo que va a ser una final bonita termino perdón la cosa es una reclama falta en la en el gol de lewandowski falta previa de christensen como lo has visto yo no vi porque la repetición la verdad que no lo vi muy bien yo creo que no ha sido desde desde aquí desde arriba pero no lo he visto la verdad que no he visto la repetición pues nos vemos el domingo muchas gracias de como se nota que estos periodistas de movistar son de la caverna ya vamos a escuchar lo que dijo xavi tras la victoria del barça ante los asuna vamos a por ello el técnico del fútbol club barcelona después de meter otra vez al barça en la final de la supercopa xavi buenas noches buenas noches la base el 1-0 y el 2-0 por fin ya no se va a hablar de eso no sé si tanto el juego el juego durante todo el partido sobre todo probablemente la primera parte no el juego yo creo que a ratos hemos encontrado hoy era difícil era difícil porque ellos cierran muy bien es de los mejores equipos a nivel defensivo salta muy bien los centrales de dentro cuesta encontrar espacios no era un partido cómodo para nada y sabíamos que íbamos a generar menos de lo no de lo normal así que felicitaros asuna que ha hecho un buen trabajo no nos ha costado pero sí que muchos momentos hemos encontrado el hombre libre dentro ya cuando ha salido pedri ya aclara bastante el juego la mina ha estado bien en líneas generales hemos hecho un partido sobrio y por eso estamos en la final contentos félix no porque estaba hablando precisamente de los jugadores que han entrado en el de recambio y da la sensación de que sí que han revitalizado mucho el equipo está muy bien yo ha entrado muy bien la min también pedri bien los cambios nos han servido y para eso están no para que sumen todos bien en líneas generales los cambios nos han fortalecido y bueno es de ahí el 2-0 no creo que bueno podemos estar satisfechos y que es verdad que hay cosas a mejorar pero pero estamos en otra final para competirla tengo que preguntar por el árbitro porque llegó va estaba muy enfadado con el criterio arbitral en el día de hoy pedía una falta sobre arnaiz antes del gol de lewandowski vosotros habéis reclamado una expulsión de catena si a mí me en directo me parecía falta de andreas sinceramente luego se ve que la repetición no no hay nada entonces y luego la expulsión puede ser de rafa también bueno al final el árbitro a veces nos perjudica a veces nos nos beneficia en fin pero no creo que haya sido totalmente decisivo y el árbitro pasa que ya va se queja un poco más del criterio no que había muchas acciones que para vosotros sí que eran favorables que si pitaba falta y no favor de dios asuna no se tiene esa sensación tú no me ha quedado esa sensación sí que es verdad que en la falta en directo la hubiera pitado la de andreas luego visto la repetición no no he tenido esa esa sensación lo que partido esperas el domingo esperas el clic definitivo ojalá es una final al final las finales no como se dice no se juegan se ganan y bueno queremos competirla ante un rival que llega bien ayer les vi muy bien al madrid pero en una final no hay creo que no hay favoritos está al 50 por ciento es un clásico y ojalá ojalá nos salga la mejor versión como como el año pasado nosotros somos el el vigente campeón y por lo menos la disfrutaremos rafiña que ha sido un pinchazo ha notado una molestia en el isquio sí muchas gracias y bueno pues mucha suerte que veamos buen partido también en la final enhorabuena muchas gracias pues bien hemos visto un xavi bastante sincero y correcto también y ahora seguimos con el temazo principal kylian mbappé confirma el bombazo del siglo del barcelona una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el barcelona va a vender a cuatro jugadores el próximo verano para cerrar el fichaje de kylian mbappé esos jugadores son los siguientes ronald araujo farran torres robe levandowski y rafiña el barcelona espera ingresar mínimo por estas cuatro ventas 250 millones de euros la misma fuente asegura que kylian mbappé estaría dispuesto a jugar el barcelona la próxima temporada y nuestro presis alaporta ya está negociando con la madre del crack francés faizal amari y la misma fuente bahamas afirma que los máximos rivales de catar emiratos árabes unidos y arabia saudí estarían dispuestos a financiar parte del fichaje de kylian mbappé por el barcelona la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos